Después de atravesar la línea y tratar de coger Transmilenio en la estación de Ricaurte, coger taxi en Bogotá se ha convertido en la angustia más horrible. Ay papito, no vaya a coger taxi en la calle, ¿sí? Ay, cójale las placas y me las mandan un mensaje de texto, ¿sí? Fíjese que vaya sin copiloto y que el puesto de adelante no esté doblado. Ni se le ocurra coger taxi con baúl, que ahí se meten todos los atracadores. Bea, no le quite la mirada a ese taxímetro, cada tres postes es una unidad. No hable, no respire y récese tres avesmarías. Y confiécese, porque esto puede ser el último viaje de su vida. Todos en Bogotá hemos recibido estos consejos, porque el servicio de taxi desde hace mucho tiempo carga con una fama peor que la de Uribe y Petro en Twitter. Pero hoy queremos contarles por qué el sistema de taxis en Bogotá es desastroso y por qué tanto usuarios como taxistas son los que pagan por los pecados de un sistema de transporte que parece de la era de los pica piedra. Para los usuarios los taxis se rajan en todo. Están destartalados, sucios, los conductores no saben manejar o manejan como si llevaran ganado, cobran de más, a veces se niegan a llevar al pasajero al destino. No, 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 yo por allá no lo llevo. Y además, arman pelea cuando uno reclama. En general, la calificación que le da la gente a los taxis es de 2,8 sobre 5. De hecho, los bogotanos son los más insatisfechos con el servicio de taxis. Mientras en otras ciudades principales la cosa no pinta tan mal. Y mis queridos taxistas, aunque esto parezca un prejuicio, muchas veces el cliente tiene la razón. Pero cuando el usuario quiere poner la queja se encuentra con una talanquera gigante. El usuario puede presentar sus quejas de tres maneras. Una, directamente con el taxista. En donde probablemente el taxista le va a decir ajá. Otra, en donde usted acude a la empresa en donde está afiliado el taxi. Donde el proceso es más largo que presentar la declaración de renta. Donde usted sabe que lo van a dejar en doble chulo azul. Y donde si hay castigo para el taxista, no va a ser la gran cosa. Porque el taxista le paga a esa empresa por estar afiliado y esa empresa pues no va a perder la platica. Y la última es en donde el usuario acude a la Secretaría de Movilidad. Y para ese entonces no tiene voluntad, ni aire en los pulmones, ni fuerza en los huesos. Para poner la queja como es debido. Burocracia o divino tesoro. Entonces puede que las empresas y el distrito tengan un sistema de quejas. Pero muchas veces está de adorno porque sirve a medias. Un problema que debía solucionarse en dos minutos. Termina alargándose 15 días hábiles después de erradicada la solicitud en el PQRS. ¿Se marearon? Nosotros también. Todos estos hechos han creado una pésima percepción en contra de los taxistas. Que no es culpa de los taxis únicamente, sino del fucking sistema. Los taxistas también la pasan mal. No tienen un ingreso fijo, no tienen contrato. Por lo general manejan carros que no son suyos y por cuyo mantenimiento tienen que responder. Hacen de 13 a 24 carreras al día, con turnos eternos y desgastantes. Se enfrentan todos los días al estrés del tráfico, que es bien lindo y armonioso en Bogotá. A la competencia a muerte con el resto de taxis y las otras plataformas por los pasajeros. Todo eso termina impactando en la forma en que manejan y en el trato con la gente. Además, están más expuestos a accidentes de tránsito y a ser víctimas de robos. Este gremio está en crisis y cuando las empresas y el distrito han tratado de solucionarlo, se han quedado dando vueltas sobre el mismo eje. Han hecho decretos, disposiciones y leyes para regular y mejorar el servicio. Han tratado de capacitar en bilingüismo a los taxistas. Han tratado de implementar sistemas tecnológicos para que los usuarios sepan cuánto les cuesta esa carrera. Para que tanto usuario y conductor se conozcan hasta el signo zodiacal y los hobbies. Y para que el pago sea más seguro y haya más confianza entre ellos. Pero este esfuerzo, aunque ha sido bueno en ocasiones, de acuerdo con un experto que consultamos, no ha logrado cambiar ni la percepción de los taxistas ni garantizarles mejores condiciones de trabajo. Incluso el decreto que pretendía que los taxis fueran supersónicos y que los obligaba a utilizar tabletas electrónicas para reemplazar el tarjetón, terminó bloqueado por tutelas, demandas y negociaciones que siguen en pie. Aunque la mayoría de taxistas estaba a favor de la modernización, porque eso les daría un valor agregado, no les gustaban ni cinco las tales tabletas porque están más propensos a robos, porque es un gasto más con el que tienen que lidiar y porque muchos de ellos no reciben las guías necesarias para manejar esta tecnología. Ponga la tableta y mire usted qué hace reserva. Además, un estudio reciente demostró que en términos de seguridad los taxis se quedaron colgados hace rato. No están hechos a prueba de accidentes. Sólo el 2% tienen airbags, apoyacabezas y frenos de verdad. Son súper contaminantes porque ya pasaron su vida útil y no existe un lugar especializado que certifique que los taxis son seguros. No es lo mismo hacer la revisión técnico-mecánica de un carro particular a la de un taxi que se utiliza todos los días a toda hora. Todo esto que les hemos contado no es cualquier cosa. Un mal transporte público puede volverse en un dolor de cabeza intenso para la gente, dañarle la semana entera, dispararle sus niveles de estrés y que uno esté con los guantes puestos buscando cualquier pelea. Y ahí está Bogotá, 2.600 metros más cerca de las estrellas, pero sin el transporte para alcanzarlas. Transmilenio colapsado. Metro prometido desde que Jiménez de Quesada montó las chozas en el chorro de Quevedo. Con los buses del SITP a medio implementar. Y con plataformas que no han sabido regular, como Uber, Cabify, Bit y Pickup. ¿Por qué seguimos sin un servicio bien regulado ni actualizado? ¿Por qué seguimos sintiendo miedo al coger un taxi o al recoger a un pasajero? ¿Por qué no mejora la opinión que tenemos de los taxistas si las cifras empiezan a demostrar que el servicio no es tan malo como parece? ¿Por qué los taxistas siguen trabajando bajo esas condiciones y por qué nadie les responde? ¿Cómo es posible que a estas alturas sigamos con esos problemas? Típico de los colombianos. Nunca bajarle la presión a la olla pitadora hasta que estalle. ¿Por qué no nos cuentan en los comentarios qué les ha pasado como usuarios y como conductores de taxi? Los leemos. Y no olviden suscribirse al canal y activar la campanita.